¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien y estoy sumamente feliz y contenta de tenerlos por aquí en un video nuevo. ¡Hola chicos! Ustedes no pueden verlo gracias a los efectos de la cama. Hoy vamos a hablar de productos. Hoy vamos a hablar de nuevos productos que he encontrado en el mercado, sumamente económicos, sumamente útiles y prácticos. Y prácticamente les voy a dar una reseña de mi primera impresión de cada uno de ellos. Así que vamos a empezar. Bien, primer producto que me maravilló la vida, me encantó, fue esta Hello Cleanup de Eco Styler. La conseguí, mirenla acá. Vaya, preciosa, pequeñita. Normalmente yo compro los productos así súper pequeñitos cuando los voy a probar por primera vez. Dato curioso, o sea, tip, mejor dicho. Compre los productos así pequeños cuando los vayan a probar porque es muy de mal gusto que no te pruebe y que tú los hayas comprado grandes. O sea, eso es muy perturbador. Bien, el hecho es que esta es una nueva Eco Styler que ya no es nueva, tiene mucho tiempo en el mercado pero yo no la había probado. Es de Black Castor Oil y de Flaxseed Oil. El Flaxseed es la linaza. Me habían recomendado muchísimo que la probara porque era supuestamente muy buena. Dice que es para... que contiene vitamina E, fibra y omega 3, que no tiene alcohol como casi ninguna de las gelatinas de Eco Styler. O ninguna, creo. Dice que promueve el crecimiento del cabello. Eso no entiendo cómo, pero bueno. Dice eso. Dice que tiene brillo, que repara, que nutre, bla, bla, bla. No flake. El flake es como las pajitas blancas. Y que es para todo tipo de cabellos. Entonces yo les voy a dar mi primera impresión. Miren, cuando yo estuve usando la gelatina por primera vez, me di cuenta de que tenía una textura un poquito diferente a todas las Eco Styler. Huele riquísimo. El olor es increíblemente bueno. Pero la textura es un poquito diferente. No sé, me la sentía como un poquito más cremosita al tacto. Pero al momento de usarla en el cabello, se siente... Ustedes ven en el video, o sea, tú tienes la crema puesta y cuando tú la pones, se siente como si cortara la crema. Eso normalmente pasa cuando una crema no es compatible con un gel. Pero en este caso, aún siendo compatibles, no... O sea, se sentía así. Se sentía como que la crema se volvía agua al contacto con el gel. Y fue compatible con la crema. Eso me tenía un poco confundida. Digo que fue compatible porque no hubo pajitas blancas y el resultado fue bueno. La crema que utilicé fue la crema de peinar de Suave. La nueva crema que hoy tienen de línea profesional. Pero pueden utilizar cualquiera y la van probando en sus manos a ver si se corta. Pero también pruébala en el cabello porque si no deja pajitas blancas, les prueba. Lo que pasa es que el gel como que corta la crema al momento de aplicarla. Eso fue lo que yo sentí al momento en el que la puse. Otra característica importante al momento de aplicar el gel es que cuando yo lo ponía, veía que hacía como lacia la hebra al momento de aplicarlo. Me pasa con varios geles, no solamente con este, que cuando tú lo aplicas y aprietas, porque yo uso esa técnica de apretar los dedos un poquito para unir los rizos, cuando hago eso el gel me deja el pelo, los que son más ondulados, me lo deja un poquito más láceos. Y poco a poco con el tiempo el pelo va volviendo a su forma original. Yo suelo desesperarme y suelo hacer este movimiento para que el pelo vuelva a tomar su rizo. Y así, no sé, sé que como que con esa forma lacia, aunque normalmente el gel vuelve a poner el pelo de forma rizada naturalmente. Realmente yo estaba un poco incrédula al momento de aplicarla, yo sentía que no me iba a hacer un resultado como que ¡Wow! ¡Qué resultado! No, sentía que no me iba a hacer eso, pero realmente me sorprendió bastante. El resultado del segundo día es este, señores. Miren el cabello como está. Algo importante, yo pensaba que al ser una gelatina fuerte me iba a dejar el efecto crunchy en el cabello. Ya saben que normalmente la gelatina deja ese efecto como crunchy, que uno a veces tiene que ponerse aceite y aplastar el pelo para que se rompa ese efecto, pero para nada. O sea, para nada. Esta gelatina me dejó el pelo suave como que si yo hubiera usado solamente una crema. Yo lo sentí anoche, porque fue cuando la probé, que el pelo estaba sumamente suave y ahora en la mañana lo confirmo bastante. Está suave, está, miren, muy bien definido. Voy a seguir viendo cómo pasan los días y por Instagram les voy a ir mostrando cómo fue pasando todo el proceso. Pero, señores, es un pelo demasiado suave al tacto. A este producto yo le puedo dar hasta ahora, porque no he visto los resultados en varios días, pero hasta ahora le puedo dar, digamos que de 10 o 9.5, porque realmente no hay nada que no me haya gustado. En cuanto a precio, la conseguí en 125 pesos esta pequeña, que son aproximadamente 3, 4 dólares. Yo la compré en una tendita pequeña en San Cristóbal, que es un pueblo, o sea, que en cualquier sitio en Santo Domingo también la pueden conseguir. Y para continuar con los productos, ustedes saben que yo me hice una decoloración hace unos días, aproximadamente, bueno, mes, no. Y esto es un proceso que lleva mucho cuidado en el cabello, no solamente de nutrición y proteínas, sino también para proteger el color. Este tono medio platino que tengo en el cabello se logra decolorando el pelo a un grado fuerte y luego con un tóner también fuerte. El tóner lo que hace es que elimina lo amarillo del cabello y deja solamente los tonos plateados. Entonces, para mantener ese color y que los tonos amarillos no vuelvan a salir en el cabello o que salgan muy poquito, tenemos que utilizar shampoo y acondicionador morado o azul. Estos colores están en las escalas, o sea, en la rueda de color, el amarillo y el morado y el azul son colores opuestos. Por esa razón, si yo aplico morado o azul en el cabello, va a eliminar el amarillo que queda en el pelo. Eso es ciencia, señores, básica de publicidad que me enseñaron a mí en el kindergarten. Yo, como estaba en Miami, vi muchísimos shampoos morados, pero eran muy caros y muy grandes. Así que yo decidí echar la aventura de comprarlo aquí en mi país. Y, señores, fue lo mejor que hice. Miren, encontré esta línea que se llama Maravisus Silver Hair. Mírenlo aquí. Yo había visto el shampoo, por eso fue que me aventuré a comprarlo aquí, porque lo había visto. Escaso, pero lo había visto. Pero, señores, cuando encontré la acondicionadora, fue cuando separaron las aguas. Yo dije, acondicionador morado, esto ya es el final. El shampoo, señores, es, dice así mismo, Maravisus Silver Hair. O sea, para cabello plateado o platinado. Dice que tiene proteínas reparadoras inteligentes. O sea, que repara el pelo. Dice limpia, nutre y repara y elimina tonos amarillentos. Realza el color y revitaliza y aporta brillo. No tiene sales, ni sulfatos, ni parabenos. Para las personas que les gustan los productos limpios, es una excelente opción. Yo pensaba que sí tenía, por la primera vez que lo usé, porque realmente me dejó mucha espuma en el cabello. Se siente como si tuviera sulfado. Tengo que leer bien los ingredientes, porque realmente, aunque dice que no, siento que sí tiene, por el hecho de que, de la cantidad de espuma que me dejó. No es que si usted tiene un tono amarillo en el pelo de un rubio amarillo, se los va a quitar y se los va a poner plateado. No, es que si usted tiene un tono ya plateado o un tono amarillito, pero no quiere que siga subiendo un naranja fuerte, usted utilice estos shampoos que le van a ayudar bastante. Este producto, así como ustedes lo ven, que se ve profesional, caro, costoso, señores, no para nada. Me van a tener el precio aquí, incluso. Este producto solamente me costó $185 pesos. ¿De ese por el niño va a ganar? $185 pesos. Seguimos con el acondicionador, y señores, este acondicionador me tenía muy, muy emocionada por probarlo. Yo lo compré y tuve que usarlo de una vez, porque no aguantaba de que un día sin probarlo. Dice lo mismo que el shampoo en la parte del frente, es un matizante, platino, tiene proteínas separadoras, todo igual. Lo único es que es un acondicionador, y al momento de usarlo, dice que es bueno dejarlo de 3 a 5 minutos aplicado en el cabello. Así que, para que lo tengan pendientes, vuelvo a dejarlo un poquito, es como una mascarilla prácticamente. Miren cómo es el acondicionador. Es sumamente pesado, o sea, no baja para nada, por más que tú le hagas, no baja. Yo tenía un poquito de duda, porque a mí los acondicionadores pesados no me prueban para nada, ni las cremas de peinar pesadas. Nada pesado en mi cabello. Tampoco muy ligero, tiene que ser como una textura media, para que me pueda probar. Pero, señores, yo solamente me apliqué un poco, y el resultado fue increíble. Me soltó el cabello de una forma, yo la verdad estaba incrédula. Yo decía, eso no me va a probar, eso me va a quedar mal, no me lo va a desenredar el pelo. Pero yo dije, yo lo uso como matizante, me lo saco y me pongo en un acondicionador que sí me funcione. Para nada, señores. Me probó de una forma increíble, me soltaba el cabello de forma maravillosa. O sea, yo desenredaba y todo sumamente fácil. Lo amé demasiado, siento que no voy a probar otra cosa mientras tenga estos dos productos, porque los amé demasiado. Normalmente yo no uso shampoo, por eso el encontrar un acondicionador con estas características me fascinó. Porque yo normalmente uso, hago co-wash, o sea, lavado con un acondicionador. Y de verdad, me encantó el encontrar esta cosita en pote. El precio es el mismo del shampoo, $185 pesos. Realmente es pequeño, ustedes dirán, bueno, un acondicionador, nosotros amo mucho acondicionador. Pero este con un poquito me resultó bastante bien. Igualmente no tiñe las manos y ayuda, me va a ayudar mucho a platinar el pelo, a mantenerlo con este tono. Y bueno chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Yo de verdad amo demasiado estos productos que tengo aquí. Bueno, no le he dado una calificación a estos dos. Creo que les voy a dar un... Vamos a darle un 9. ¿Saben por qué? Por el tamaño del empaque. Porque realmente siento que podrían vender uno más grande, a mayor precio, pero más grande. Para uno no tener que estar comprando cada rato. Yo compré el shampoo y el acondicionador en una tiendita pequeña en San Cristóbal. Que se llama La Clave. Es una tienda pequeña que vende muchísimo producto de cabello rizado, cabello de láseo, de todo tipo de cabello. Y tenían estos dos productos, pero tenían muy poquitas cantidades porque no todo el mundo compra eso. Búsquenlo, miren a ver si con el nombre ustedes lo encuentran en Amazon o directamente en la fábrica de Boy Cosmetics. Quizá lo pueden encontrar. Si ustedes tienen mechas, si ustedes tienen tintes rubios, si ustedes tienen colores cobrizos, si ustedes quieren limpiar un poco, matizarlos un poquito. Que se revive el color y que se vean más hermosos, que se le eliminen los tonos amarillentos. Entonces, para eso ustedes tienen estos productos que están aquí. La verdad, espero que a ustedes haya gustado el video. Si así fue, no olviden darle like y suscribirse a este bello y hermoso canal donde les estoy dando consejos sobre todo tipo de cabello. Y ahora específicamente sobre cabello teñido para que lo podamos cuidar y mantener saludable así como está. Espero que les haya gustado, recuerden que los quiero y los amo demasiado y que nos vemos el próximo domingo con un próximo video. Bye. Ustedes van a ver clips míos intentando mostrarles cómo me lavo la cabeza en el baño. Lo que pasa es que no es que yo soy chiquita, es que la ventana del baño está muy alta. Lo que pasa es que yo soy chiquita, es que la ventana del baño está muy alta.